6.10 de la mañana en Arriba Bogotá, llegamos a la localidad de Usaquén y hablamos de lo que ocurrió en horas de la madrugada. Un enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales de ciudadanos colombianos y migrantes venezolanos terminó con un voraz incendio. Al menos 12 viviendas quedaron reducidas a cenizas. Un grave hecho de inseguridad se presentó en la madrugada de este martes en la invasión de tres calaveras en la localidad de Usaquén. Un enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales, donde se utilizaron armas largas y hasta granadas de fragmentación, según denuncian vecinos del barrio Villanidia, desató un voraz incendio que consumió al menos 12 viviendas de la parte alta de la montaña. Se encuentran venezolanos y gente de todas partes que viven allá, pero yo estaba durmiendo cuando me llamaron que se estaba quemando eso. Ahorita que iba saliendo me dice una señora que se quemó una casa, pero por los cilindros de gas, entonces que fueron como alrededor de 12 casas que se incendiaron. Según han podido establecer las autoridades, desde hace varias semanas se viene presentando una violenta guerra entre bandas de ciudadanos venezolanos y colombianos, quienes están disputando el control del microtráfico y el dominio de las ollas de vicio. En estos días han habido como algunos enfrentamientos, pero pues la realidad no sé qué es lo que pasa allá. ¿Falta más presencia a la autoridad? Pues, ¿qué le puedo decir? Pues las autoridades llegan cuando están los disturbios y eso, pero pues es muy difícil llegar porque es una loma, es un cerro. Hasta para que suban carros para allá, no hay cómo, porque eso está totalmente en loma. En la madrugada de este martes, el enfrentamiento fue tal magnitud que las viviendas de la invasión terminaron destruidas y reducidas a cenizas. Tenemos un reporte sobre la medianoche de algunos disparos en la parte alta del barrio Villanidia, hace presencia la Policía Nacional, tenemos varios incendios a la línea 123, pero la verdad no se ha podido corroborar la información que se informa. Dice que hay un enfrentamiento al parecer entre bandas criminales en el lugar, se nota un incendio, hace presencia a los bomberos y en este momento se encuentran controlando la situación.